Música ¿Qué parece el periodismo de la farándula? A mi me parece que todos quienes hacemos periodismo todos los temas que abarcamos tienen cabida mientras se haga creo yo con respeto, de modo ético y de modo muy profesional ¿Toda tu vida quisiste trabajar en la TV? A mi siempre me gustó la televisión porque me gusta la adrenalina que te impone trabajar en televisión es un trabajo muy exigente que de repente no puede por ejemplo el periodismo más que la televisión es un trabajo que te impide llegar atrasado por ejemplo si yo tengo noticiario a las 9 yo no puedo llegar a las 9.03 no puedo porque ya empezó y tengo que llegar antes tengo que llegar a si es en televisión a maquillarme a leer lo que voy a hablar uno tiene que llegar muy bien preparado ¿Cómo es tu vida fuera de la televisión? Me dedico mucho a la casa me dedico mucho a estar, a compartir ojalá con ellos a tratar de aprovechar ese tiempo porque la verdad es que yo de lunes a domingo trabajo harto, trabajo en la televisión trabajo en la radio, tengo otras cosas pero generalmente trato de aprovechar mi tiempo con mi familia, que cosas me gustan hacer me gusta cocinar, me gusta cocinar me gusta hacer deporte, mucho deporte ¿Te gusta lo que haces? Siempre he dicho que soy un afortunado porque yo estudié en la universidad periodismo 5 años y me dedico al periodismo o sea, me dedico a la carrera que me preparé pero dentro del periodismo hago lo que más me gusta del periodismo que es deporte y que es televisión Bueno, me pareció una iniciativa que yo valoro mucho yo siempre he dicho cuando yo estudiaba en el colegio cuando yo o en la universidad siempre valoraba mucho este tipo de instancias porque permiten intercambiar opiniones permiten aprender un poco más de gente que de repente tiene muchas cosas importantes que decir entonces yo los felicito es muy valioso, insisto, para mí venir acá y ojalá que de lo que yo pueda aportar salga algo bueno que lo que sean después a mí me gusta el periodismo pero lo que se dediquen después siempre respeten mucho a su profesión y además a sus pares yo creo que si nos basamos en eso las cosas resultan mejor así que los felicito y ojalá que sigan con este exitoso taller y que venga mucha gente más por el bien de los alumnos